Música Bienvenidos a esta Casa de la Defensa que es una casa de todos y para todos. Lo primero, enhorabuena a los premiados y a todos en general por haberos acercado desde vuestra vocación de periodistas al trascendental mundo de la defensa y la seguridad. Creedme, porque yo lo he vivido durante 13 años, una parte en un periódico y otra aquí dentro, que este es un mundo apasionante, muy enriquecedor y lleno de historias que contar, primero humanas y segundo de gran política. Doña Odey Cachero Hernández, Doña Irene Casado Sánchez, Don Felipe Pulido Esteban, Don Marta Celvial Sánchez, Doña Marta Martín de Blas, Doña Andrea Mateos Mínguez, Hace entrega de los diplomas, excelentísimo señor almirante, Don Javier Peri Paredes, director de gabinete técnico del ministro de Defensa. El trabajo periodístico ha llevado a cabo por Doña Alejandra Gáñez Andradez, iniciativa de realizar un vídeo para felicitar la Navidad de las tropas españolas, desplegadas fuera de España. Idea surgida a raíz de la tercera jornada sobre reporteros de guerra y del que se hicieron eco a diversos medios informativos. Hace entrega del diploma, Don Diego Marzón Bor, director de la Oficina de Comunicación del Ministerio de Defensa. Tengo que comenzar dando las gracias al Ministerio de Defensa y a la Universidad en nombre de la decana que trasladen este tipo de iniciativas a los alumnos y que nos hagan partícipes de oportunidades que de otro modo podrían estar muy lejos del alcance de nuestra mano. Bueno, quisiera agradecer en mi nombre y en el de mis compañeros el habernos otorgado este premio que supone para nosotros un paso más en nuestra consagración como periodistas. El reporterismo de guerra dentro del periodismo especializado es precisamente uno de los campos, podríamos decir, más complejos en el que tenemos la obligación de formar a nuestros estudiantes. No solo por el peligro que entraña el propio trabajo en zonas de conflicto, peligro que probablemente son muy conscientes y comprenden muy bien muchas de las personas que aquí me escuchan en este momento. Desde la Facultad, como institución responsable de la educación superior y de la formación de comunicadores e informadores, queremos alentar y queremos resaltar esta faceta de la actividad periodística entre nuestros estudiantes. Por ello, valoramos enormemente que gracias a Defensa se hayan creado estos premios y estos cursos que habéis recibido. Por último, quiero poner de manifiesto mi expreso deseo de que esta magnífica iniciativa continúe en el futuro, lo que nos permita estrechar aún más si cabe las relaciones entre nuestras dos instituciones para que este camino de buen entendimiento se traduzca en una mayor colaboración que dé lugar a nuevas, mejores y mayores actividades. Muchísimas gracias. Gracias por estar hoy aquí y gracias sobre todo, como la decana decía hace un momento, por el entusiasmo puesto por aquellos que habéis sido premiados y por el ejemplo que dais entre todos vuestros compañeros. Y esa es, si acaso, la misión del corresponsal de guerra, mostrar la verdad, sencillamente. Y por ello, en lo que llevamos de año, ya 13 periodistas han sido asesinados en diferentes zonas de conflicto. Lo que quiero decir también con todo esto es que hay historias donde lo más peligroso no es arriesgar la vida por contarlas. Lo más peligroso para nuestra sociedad es dejar de contarlas, es dejar de filmarlas, de fotografiarlas, de escribir sobre ellas con respeto irrenunciable a la verdad y a los que padecen la injusticia. No es verdad que ante la crueldad un periodista no deba tomar partido. Por eso es necesario que los profesionales del periodismo dispongan de la formación necesaria para que al trasladar el conflicto y la acción del mismo a la opinión pública sea recibido por esta en el marco adecuado. Y en este contexto nos parecía a nosotros desde el Ministerio de Defensa que era necesario que se conociera cómo funciona esta casa, cómo son las Fuerzas Armadas, cómo es su profesionalidad y los valores que ellos defienden, que coinciden con los valores que defiende nuestra sociedad. Mi más cordial enhorabuena para todos ustedes por el premio que han recibido, por la vida que emprenden, por la edad que tienen para emprenderla y por el curso que ha desarrollado la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.